Día marcado en rojo en el calendario de la familia Rivera Rosales, y es que este jueves 15 de diciembre, Ana, la hija mayor de Kiko Irene, cumple 7 años. Una fecha muy especial que ambos han querido celebrar felicitando con unas preciosas palabras publicadas en redes sociales a su princesa, una niña alegre y buena, de la que sus famosos papás se confiesan tan enamorados como orgullosos. El DJ ha escrito una emotiva felicitación acompañada por una imagen en la que podemos apreciar la complicidad que tiene con su segunda hija. Irene, por su parte, también ha elegido una fotografía con su pequeña para dedicarle una emotiva felicitación en la que no ha faltado un recuerdo a sus padres, fallecidos hace uno y dos años respectivamente, afirmando que daría su vida porque ellos pudieran disfrutar de su nieta. Un cumpleaños que Kiko e Irene van a festejar por todo lo alto esta tarde con los amigos de la pequeña y que no es el único motivo de celebración para el hijo de Isabel Pantoja. Y es que a punto de cumplirse dos meses desde que sufriera el ictus, el DJ ha revelado que vuelva al trabajo.